Muy bien, felicitaciones a la gran organización allí en la localidad de Cerodino. Vamos a cambiar de tema, nosotros lamentablemente tenemos que hablar de hechos delictivos, de robos y duelen, porque claro, estamos hablando de instituciones, en este caso de instituciones deportivas en la localidad de Ibarrucea, Mario. Y siempre es el doble el esfuerzo para los clubes, realmente instituciones intermedias que necesitan de ese andamiaje que hace la comunidad, que acompaña a la comunidad, desde pastelitos, desde fiestas, desde eventos, todo el centavo que se junta se lo vuelca en obras. Entonces cuando digo, hay un ataque, me parece que es el ataque al patrimonio de la comunidad, a toda la comunidad se le ataca, no únicamente decir, atacan a un club, no, el club es de todos, participan todos, entonces lamentablemente hechos de robo, de vandalismo y cosas tristes, feas. Gracias. Estamos en contacto con el móvil de exteriores para conocer más sobre esta situación que estuvo aconteciendo durante el fin de esta semana. Joel, vimos cómo estás, voy al mediodía y contanos qué es lo que se sabe sobre este hecho delictivo allí en el club. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? Un abrazo muy grande para ustedes y también un saludo muy grande para toda la audiencia de Canal 4 Regional. Como ustedes bien lo decían en lo que es el inicio de esta salida en vivo que estamos haciendo chicos, entraron a robar al club atlético Ibarrucea, estuvieron sustrajendo una computadora, una bomba de agua, casi también se llevan una heladera, una conservadora de refrigeración y también otra de las pertenencias que estuvieron robando, además de hacer algunos destrozos en el club, es también una soldadora. Y bueno, no es un dato menor el que vamos a mencionar ahora porque este es el segundo robo que se da en el marco de menos de un mes. Y están escuchando bien, segundo robo que se da en menos de un mes en la localidad Ibarrucea, más precisamente en el club social y deportivo. ¿Y qué estuvieron robando hace un mes? Cosas que también sustrajeron en esta ocasión en la madrugada del día domingo de este lunes, perdón, del día lunes de esta madrugada, estuvieron sustrajendo también en otra oportunidad lo que tenía que ver con otra bomba de agua muy costosa para la institución y también otra soldadora. Recordamos, en el marco de un mes ya viene sufriendo dos robos el club. De esta forma nosotros pudimos entrar, ingresar al club, charlar con algunas de las personas que estaban a cargo y nos comentaban un poco cómo duelen esta clase de robos porque ellos, los dirigentes, están todos los días haciendo actividades a pulmón, los mismos padres también, la cooperadora del club lo mismo. Y realmente son cosas que tienen un valor material muy grande y que son muy difíciles luego también de volver a reponer. En el caso de lo que son las soldadoras y las bombas de agua, que son realmente muy costosas. También estuvieron sustrajendo alrededor de cinco pelotas de fútbol y nos comentaban también algunos de los dirigentes que lamentablemente no quisieron hacer ningún tipo de declaración en este momento que están muy preocupados porque creen que pueden llegar a volver a robar por lo que son las zonas de los vestuarios donde tienen el equipamiento deportivo, donde también tienen las pelotas, los conos de entrenamiento, donde también tienen las vestimentas de los jugadores. Así que, con gran dolor, tenemos que anunciar esta gran pérdida que se dio en esta institución vecina, la localidad de Funes. Estamos hablando de Ibarrucea, de estos materiales que lamentablemente se van a estar haciendo una denuncia esta tarde con los dirigentes y demás. Pero bueno, eso es todo lo que nos pudieron ampliar hasta el momento y todo lo que nosotros también pudimos divisar allí. No sé si a lo mejor ustedes están pudiendo pasar las imágenes donde se puede ver los daños de la puerta, cómo la han destruido y lamentablemente cómo van a tener que pasar todos los materiales a otra habitación un poco más segura. Un robo que duele mucho a los dirigentes de allí. Claro, claro. Vos nos estás relatando. Esto sucedió, se dieron cuenta cuando llegaron hoy a la mañana allí a la institución y se dieron cuenta que habían sufrido estos hechos de robo. Pero también lo que vos estabas marcando, los destrozos, las roturas de las puertas que estábamos mirando recién. Esto también, la verdad, que va a costar bastante poder recuperarse, Mario. Sí, totalmente. Hechos que salen, en ocasiones que salen, no de los dirigentes, del pueblo, del socio de la actividad. Muchas veces los dirigentes también, porque ponen de su dinero. Porque esto es plata del ibarrucense, de la gente ibarrucense. Entonces, duele todo este ataque. Yo creo que de aquí en más hay que, no sé, primero buscar otras medidas de seguridad. No sé si pasará por monitoreo, por alarma, que tiene sus costos también. ¿Quién lo va a pagar? ¿Cómo se va a pagar? Porque van a volver. Estas lacras vuelven. Es decir, si encuentran que esto es tan vulnerable, esta noche a lo mejor vuelven por las camisetas, por lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Joel, ellos tenían, bueno, vos pudiste hablar con ellos hoy a la mañana, tenían cámaras de seguridad. Por lo que vemos, estuvieron forzando una de las cerraduras. Mirá, con la frontera. No, Cari, lamentablemente el club hoy en día no cuenta con ningún tipo de cámara de seguridad. Así que todo lo que sucedió con el robo, solo los mismos ladrones saben decir bien qué es lo que estuvo sucediendo. Lo que sí pudimos ver, y lo que sí se puede ver también en base a las imágenes que ustedes están compartiendo, es cómo han roto esa puerta, una puerta medio, casi te diría, de plástico. Una puerta que no es muy segura, por así decir lo que digamos, ¿no? Ahí es donde estaba la computadora, ahí es donde estaba la bomba, ahí es donde estaban algunas de las pelotas nuevas, también aclarar lo que había comprado el club hace poco, y también esta máquina soldadora que tenían. Todas estas cosas que estuvieron se trajendo por un valor económico realmente muy alto, y no se pudieron llevar, por suerte para ellos, esta conservadora, esta heladerita que pueden ver ahí de color azul. Y lamentablemente no, no cuentan con ningún tipo de cámara en ese lugar del predio para que justamente puedan ayudar a identificar a los ladrones que estuvieron realizando esto. Y también vamos a recordar a la gente que hace menos de un mes el club sufrió un tipo de robo, un tipo de hurto totalmente similar, donde ya también robaron una bomba de agua y donde anteriormente también habían robado una máquina soldadora. Con la diferencia de que habían barreteado la cerradura, no habían hecho los destrozos que hicieron en esta ocasión con la puerta. Ahora, hay que sumarle al club, además, de justamente los materiales que han sustraído los daños económicos por la reparación de la puerta. Y sabemos cómo se trabaja en el Club Social y Deportivo Ibarrucea, sabemos que es un club humilde, que a veces no tiene las herramientas necesarias para gastar tanto dinero en base a las cosas que suceden. Y si nos retrotraemos, hace algunas semanas atrás, donde nosotros estuvimos realizando una salida en vivo, un móvil, con uno de los directivos del club, nos contaba con mucho entusiasmo cómo habían hecho una inversión de aproximadamente 80.000 pesos para comprar los nuevos tableros de básquet y lo que representaba esto para el club. Bueno, ahora lamentablemente tienen que seguir con esto. Se tira todo para atrás, lamentablemente. Y algo que yo lo he visto que trabajan ahí en el club, desde darle una copa de leche, de darle una gaseosa... Sí, el trabajo social que realizan. El trabajo social. Todo pibe que termina de jugar tiene siempre con el esfuerzo eso, que esa heladerita sirve para eso, para conservar el chocolate, el alfajor que después los chicos van a comer, con todo el esfuerzo que hace la comunidad. Entonces digo, ¿qué jacutee el tipo que va a atacar un club así de esta manera? No tiene patria, no tiene ni siquiera identidad como familia. Una lacra, porque está atacando a los niños. A lo mejor un propio hijo de él, un sobrino, un amiguito puede estar yendo al club. Entonces por eso digo, ¿cómo duele esto? Sí, lamentable pensar también que todo el esfuerzo que se realiza en el club o lo que se pueda llegar a juntar con los diferentes eventos que se realizan se tengan que gastar en una cámara o en una alarma. Porque claro, vemos que estos son hechos repetidos, ya te lo hemos contado semanas anteriores, y nuevamente vuelven a sufrir un robo de esta índole. Y claro, en vez de invertir esa plata que puedan llegar a juntar en elementos, en diferentes disciplinas o en lo que tenga que ver con el predio, lo tienen que gastar en las medidas de seguridad. Lamentablemente es esta la situación que se está atravesando. ¿Algo más para agregar, Joel? Sí, una cosita más para agregar, chicos. La computadora que robaron no representa a lo mejor algo en lo que tiene que ver con un daño económico muy alto, ¿no? Pero lo que sí tenía esa computadora era mucha información. Y estamos hablando de información de las fichas de los chicos, si las cuotas estaban al día. Así que piensen que realmente el Club Social y Deportivo de Berlusia ahora va a tener que volver a retomar todo ese trámite, todas esas gestiones de forma manual, a papel y lápiz, al menos por un momento, para saber quién estaba al día con la cuota, para saber cuál es la ficha de los jugadores, cuántos socios tienen. Toda esa información tan valiosa se encontraba nada más dentro de esa computadora. Así que es ese trabajo también el que ahora va a tener que estar realizando lamentablemente el Club, la recuperación de los datos propios, ¿no? Joel, y si me permitís, si alguien tiene datos, sabe algo, denunciarlo enseguida. Claro, eso es lo que me imaginaba. Casas, vecinos, algunas personas que puedan aportar alguna información, alguna cámara de seguridad que haya también cerca de este predio, de este lugar, por supuesto que va a ser bienvenido, porque vos nos contaban que están por hacer la denuncia. Exactamente. La denuncia la van a hacer esta tarde, aproximadamente entre las 17 y las 18 horas. No la pudieron hacer ahora porque la gran mayoría de los dirigentes está en sus trabajos. Entonces, una vez que salga de sus trabajos, irán a la localidad de Ibarrucea, a la comisaría de allí, y estarán radicando la denuncia y diciendo bien cuáles fueron las pertenencias que estuvieron sustrajendo del predio del Club Social y Deportivo de Ibarrucea. Joel, muchas gracias por este trabajo. Un abrazo, chicos. Daños realmente irreparables que se hicieron allí en el Club Social y Deportivo Ibarrucea. Porque, claro, hablábamos de toda la información que tienen las computadoras, la computadora que se robaron, pero también el valor sentimental de cada uno de aquellos trabajos, de aquellos riconcitos que cada uno estuvieron aportando, trabajando desde las diferentes disciplinas, de diferentes eventos y actividades que van realizando durante el año. Y, claro, lo vemos que en un momento, en una noche, se pierde de esta forma y duele, y duele muchísimo para los socios y para la gran familia del Club. Si te vienen a ofrecer una bomba, si te vienen a ofrecer pelotas, ya sabés que de este ilícito, de este robo, denuncialo. No te calles, denuncialo, porque este es el esfuerzo de Ibarrucea. Estamos en solidaridad con el querido Club, desde acá del corazón, y sabemos todo el esfuerzo que hacen para mantenerlo en pie.